¡Surprise, motherfucker! Vale, Nexus no tiene pinta de ser o lo ha hecho muy bien. No me fíe una mierda de él ya, tío. Me cago en la leche. Bueno, no lo viste. ¿Vais cortado la tarjeta, macho? Al igual que tú no has cortado el cuello para acetamor, ¿no, Ricoy? Que venías justo de esa zona. ¡Cuidado, eh! ¡Ricoy, perdona, perdona! Es Nefarius, yo he estado pasando la tarjeta. Os lo prometo, estaba en Administración. No lo puedo corroborar porque acabo de entrar en Administración. Si no te llego a ver a ti ahí… ¡Gracias, gracias! No, 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 no. Le he dicho que no lo puedo corroborar, que no lo puedo. Que no lo puedo corroborar. No, no, no. Que no lo puedo corroborar, Ricoy. Aquí en Palanefa, cabrón. He encontrado el cadáver de paracetamor subiendo desde oxígeno a la derecha. Has dicho paracetamor. No se sabe ni siquiera el nombre de que ha asesinado. Exacto. No, pero sí. Vale, yo me huelo… A ver, yo sé que he dejado un apunte. Incluso… No he visto nada. Yo voy a hacer otro apunte. Yo voy a hacer otro apunte. ¡Nexus, te vas a cagar! Un momento, un momento. Es posible… O sea, no digo 100%, pero puede ser que haya pasado por encima un cadáver y no lo haya visto. ¡Claro, vale! ¡Claro, vale! A ver, espera, espera… Ricoy, ¿estás comiendo? ¿Os prometo? Sí. Ah, está comiendo. Entonces, no lo tengáis en cuenta. Seguro que no es, ¿vale? Olvidaos de Ricoy. Yo no soy. Yo estaba pasando la tarjeta. ¡Ah, claro! Es buena, ¿eh? Esa es buena, ¿eh? No, no, pero esto vale una vez. Esto vale una vez. Esto vale una vez. Es buena esa, ¿eh? Es buena esa, ¿eh? Es que él te muere de la primera. Eso yo te lo permito. Un momento. Yo… Pero por eso digo que a lo mejor Nefa no ha sido tampoco, ¿eh? Y por eso duda en mí, porque yo me he empanado. Yo te he empanado porque me he precipitado, voy a ser sincero. Sí. A ver, a ver. Pensándolo bien, igual yo me he pasado el cadáver y a lo mejor tú por eso te has creído que he sido yo. Acorde a vuestra situación, sí que he de decir que he visto un compartido un poco extraño de Nefa en la parte de electricidad. Uy, Nefita. Ana, Ana… Ana ha apagado… ¿En electricidad estábamos tú, Carola y yo? No, pero cuando Ana ha apagado las luces, yo soy el único que ha ido, ha subido a electricidad y he encendido las luces. ¿Y ya está él dentro? Sí. ¿Dices Nefanius? ¿Dices Nefanius? ¿Has sido ya? ¿Has sido ya? ¿Estás haciendo las tres misiones de arriba? Vale. A ver, yo… Yo creo que… Yo… Por muy raro que suene esto, creo que la única persona en la que confío es Nexush… Que eso no confío en Selena ahora. El asesino se está frotando las manos porque ha sido perfecto. ¿Es que son los dos? ¿Es que son los dos? ¿Es que son los dos? Vale, vale. Es brutal. ¿Veis? ¿Ves? Ahora… Ahora… Eh… Nexus… Que yo… Yo le he ido a mirar. Yo sé que las visualtas no están activas, que estoy viendo el chat en plan de… Pero si lo están activas, ¿por qué vas a mirar los escudos? He ido a mirar si subía la barra, que es lo que he hecho antes también. He ido a mirar si subía la barra. Y… Y ha subido. O sea, me fío de… Aparte que ha tenido huevo para matarme y no lo ha hecho. ¿Lo ves? Ya me está buscando. Nexus va a venir detrás de mí todo el rato. Nexus juega así. ¿Lo ves? Ahora va a ser mi putita todo el rato. De 13 me fío poco, eh. Te lo digo ya, eh. Bordias. Eh… Vale. Le he dado al report porque me ha salido todo el mensajazo a la derecha, pero el cadáver no tengo ni puta idea dónde está. Eh… Es desgraciado. Eh… Estoy… Me ha salido a la derecha lo del report y así como… ¡Ey! ¡Ey! Pero le he dado y no sé dónde está. Es una situación traumática, te entiendo. Vale, vale. Pero estaba… Yo más o menos estaba… Bueno, iba… Nexus me ha estado siguiendo, ha visto cómo entró la electricidad. Estaba base arriba. He salido. Trece iba a mi espalda. Esto es cierto. Lo podemos corroborar todos. Correcto. Me he ido a la izquierda con trece detrás. Pero cuéntalo bien, cabronazo. ¿Qué? ¿Pero dónde está el cadáver? Pues que llevo contigo y con Nexus desde la prueba saliendo de los cables de arriba. ¿De administración? Puede ser, puede ser. Sí, desde administración. Vale, lo voy a contar bien. Iba yo después de pasar la tarjeta en un pequeño día. Me acuerdo que desayuné una buena tostada. Después de pasar esa tarjeta, recuerdo reparar unos cables. Bajé hacia la zona del almacén junto con mi compañero 3 y mi compañero Nexus. Entré a la zona de electricidad. Basi ya estaba liada allí con los cables. Hice un par de tareas básicas y salí. Después de dejar ahí a Nexus y a Basi, me giré hacia la izquierda. O mi derecha según salgamos de electricidad. Trece venía conmigo. Y cuando de repente giré hacia el reactor izquierdo inferior, de repente olí a mierda. Y simplemente grité al cielo porque no vi ningún cadáver. ¿Lo quieres que lo cuente mejor? Para mí ha sido contraproducente. No me he enterado de nada. Sí, no me he enterado de nada. Pues eso. Yo he bajado con Nexus y Trece de administración hacia eléctrico. Estaba Basi. He salido de ahí. Y cuando hemos salido Trece y yo, me he encontrado el botón de report. No he visto el cadáver, pero estaría por esa zona. Celen, Celen, una pregunta. ¿Hasta qué lado estaba mirando Trece? O sea, venía mirando hacia ti detrás de ti o ya se estaba saliendo… No, Trece venía detrás de mí. Habías venido conmigo todo el rato. La única que estaba en eléctrico era Basi. Estaba ahí arriba. Uy, Basi, Basi, las cosas. Deféndete. Llevo ahí haciendo las tres misiones un montón de rato y… Te habla la fiscalía. Pero el cadáver está por el lado que has venido tú. Basi y de Fiat… Oye, Nefa, ¿y tú dónde estabas? A un testimonio justo, nada más. A la derecha. Eh, Celen, ¿dónde estabas? Y he tenido mucho miedo. Seve, ¿tú dónde estabas? Cafetería. ¿Qué? Pues la verdad es que sí que estaba yo solo. Nefarius se ha portado bien, tengo que decir. No me ha matado. Se me ha podido matar. Pero creo que… ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Porque siempre he callado! ¡Porque siempre he callado! No siempre he callado, no es el asesino. Voy a dejar que habléis, hombre. Sí, claro, claro. Vale, me dedico por ti. Cuéntalo bien, me dicen los hijos de puta. Vale, el oxígeno no voy a ir porque en algún momento va a petar. Uy, cerró la puerta. La putada de mirar tantas cosas aquí y allá… Es que luego actúas raro. Eh, chicos, perdona, un inciso. Eh, me he desmuteado porque me tengo que marchar. He hecho las tareas como fantasma, ¿vale? Un placer, chicos. ¡Guapo, te quiero! ¡Te como el pene! ¡Joder, hostia! ¡Me cago en la hostia! ¡Chao, chao! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Vale, chavales! ¡Esperad! ¡No os desmuteéis! ¡No os desmuteéis! ¡No os desmuteéis! Porque acabo de ver a Severete con un cadáver en los pies. ¡Ah, perfecto! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, 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 sí! El de Nación de Nexus me ha acusado, pues me lo ha cargado. Las cosas son así. Está un segundo, está un segundo. Iban, Iban todo el rato pegaos, Nexus y Severete. ¡Pegaos! Igual a que me he ido, parece muerto Nexus y Zelen le ve con Sephora. Trece, trece, trece. Acaba de decir que le ha arrancado las tripas, quiero decirlo. Acaba de decir que le ha acusado y que la arranca. Trece. Cuéntalo bien. No, no, no. Quiere que se lo cuenten bien. Trece quiere que se lo cuenten bien, ¿vale? Estaba yo arreglando el reactor. Después, a ver… Por fin, Zelen, coño, por fin. Se me vota. Me he votado. Creo que ha sido Nexus, pero voy a votar a Trece. Y he visto a Severete. Escucha, el Severete se acusa culpable y empieza el menos 13 a acuntarlo. Es que quiere que se lo cuenten. Sí, sí, sí. Aún estaba Severete con la sangre fresca de Nexus en las manos. El cadáver que hacía a sus pies… ¿Qué más quieres que te cuente? Me cago en puta ya. Qué… ¡Dios, te lo juro! Me ha dolido hasta la mano. ¿Qué haces? Qué potencia. He pulsado el botón porque tengo una cosa que decir. Dime. No sé si esto serviría como argumento. Trece no es. Vamos a descartarlo. Trece no es. Trece estaba FK y digo yo… Si fuera el asesino, estarían corriendo como un loco para hacer algo ya y matarnos. Si fuéramos pocos. Vale, es un argumento válido, yo creo, ¿eh? No, hombre, no sé. Si no es, ¿no? Es decir, si fuera el asesino, estarían deseando matarnos o sabotear. Yo tenía la razón, la verdad. Pero sí, sí. Yo estaba mandando un… Escúchame… ¿Qué estabas haciendo? Un whisper de felicidades y cumpleaños. Trece, deja las putas fichas, por favor. Deja el WhatsApp ahora, que estamos en una nave y hay problemas. Carola, nos quedan súper pocas misiones. Que le des al botón ahora es un poquito sospechoso. No, 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 no. A mí me queda alguna, creo, ¿eh? Basi, Basi, me estás haciendo mierda. Me estás haciendo mierda, Basi. Yo sé que Trece no es. Yo sé que Trece no es. Y yo, antes, cuando hemos ido a Eléctrico, que Trece venía detrás todo el meollo, Basi estaba ahí. Por eso te digo, es la única que me puede oler a mierda. Pero que Carola le dé al botón también me huele mucho a mierda. No, Celen, tengo muchísimo miedo. Escúchame, tío, esto Basi del siguiente sistema. Basi me ha chao mierda. Carola, 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 Carola. Es lo mismo que él. ¿Cómo está la barra de tareas? ¿Cómo de alta está? A mí me queda una. Queda menos de una raya. Queda menos de una raya. Yo creo que tengo una pendiente o dos. Yo tengo una en oxígeno. Yo he acabado. Yo no tengo ninguna, chicos. Vamos juntos y acabamos. No hace falta echar a nadie. ¡Una polla! ¡No, nos he jodido! ¡Dale tiempo, que nos asesine a todos! ¡Dale tiempo! Venga, el pozo Basi. Yo lo tengo clarísimo. ¿Cómo? Hostia, Celen. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Sí, tío! Mira, Basi. Basi. Basi, el botón ha sido… Venga, Basi, hasta luego. ¡No me jodas! ¡Pero esto qué mierda de la vez! Por favor, mira, por favor, que sea Basi. Te lo digo de verdad. ¡Hijos de puta! Es que ha sido cantosísimo, tío. Era Basi. ¡Que no me jodas! ¡Corre a hacer la misión 13! ¡Corre, corre! ¡No! ¡No me sigas, hija de perra! ¡Lárgate! ¡No quiero morir! Adiós, Fruelen. ¡No quiero morir! ¡Corre, corre! ¡No quiero morir! ¡No quiero! ¡Déjame! ¿Lo ves como era Basi? ¡Me cago en Dios! ¿Lo ves como era Basi? ¿Lo ves como era Basi? ¡Lo he dicho! ¡Que era la que estaba eléctrico! ¡Pero es que Karola la has cagao tanto! Te lo digo de verdad que ojalá fuera Basi El botón es una puta prueba psicológica ¿No os disteis cuenta que me echó la mierda de primeras ahí en plan ¡Oh, ha sido él! Pero, Karola, ¿sabes qué pasa? Que si ella dice vamos juntos a hacer tareas Y tú dices ¡No, no, no! ¡Hay que votar! ¡Claro! Si vamos juntos a hacer tareas A Basi la jodes porque vamos los cuatro ¡No! ¡No, no, no! ¡No juegues con eso! ¡Son imbéciles! ¡Estaba clarísimo, tío! ¿Podemos eyectarlo del TS también? O sea, del Discord ¡13! Mira, Basi lo tienes muy fácil Tengo a dos tripulantes Uno metiendo fichas en WhatsApp en cafetería El otro por ahí Joder, macho, no se puede Carola Carola, yo tenía a Basi entre ceja y ceja Desde Basi la tenía yo entre ceja y ceja Desde que la he visto en electricidad Si no llegas a cagarla ¿Ya has cagao? Ya, pero Podría mentir, tío Yo quiero aquí ayudados a descubrir Celen, ¿cuánto me te he confiado en ti? Celen, tío Escúchame Me ha dolido, eh, Carola Me ha dolido Y alguien dice Vamos todos juntos Y otro dice No, 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 claro, a ver Claro, tío, es que Basi lo tenía Lo ha hecho Totalmente creíble Porque hubiéramos sido todos juntos Va a matar a uno, reportar a los otros dos Y se acabó Pero tú te has empeñado en echar a alguien Es el mismo mismo Pero siempre hay Que se vuelve nerviosa Sí No, no os falta razón Pero realmente como yo que sé Como yo quizá Siempre hago el bobo Que sí Eres lo que en mi grupete Llamamos el tercer impostor, Carola Vale ¡Suscríbete al canal!